Eh, hola amigos de YouTube, aquí es AuriCloKunoVideos y seguimos con la siguiente cuarta de LuigiMansion Eh, estaré subiendo tanto LuigiMansion como LuigiMansion3 canal, todo junto A ver, te la agua por aquí, entonces aquí va a salir el esqueleto Aquí va a salir el esqueleto Creo que era así Es por aquí, ven, aquí Aquí está, el pantalma que es de huesos Ahora le han comido su hueso, ahora lo trapo a él Ahí tengo yo también el perro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Así, necesito corazones Mo packed Vamos a ver mm vamos 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 ven acá ven, ven acá ven, todo un cariñito ven, ven acá, ven oh, se quedó guiado ahí mejor ahora sí bien ahora vamos a seguir, no habrá más corazones no habrá más corazones, no ya se acuerda la mecánica de este jefe como era no habrá más no habrá más Ajá, era eso mismo. Entonces voy a hacer la sombra que él lanza. Vamos a hacer la sombra. 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 Vamos a hacer el primero de todo esto, parece. Vamos a hacer la sombra. 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 Ok. Vamos a hacer la sombra. 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 ok, ya tengo la llave de esa puerta la llave de esa puerta Mario déjame ver dónde está la bruja, no me acuerdo muy bien, pero yo tengo que llevar la carta vamos a ver dónde es que está la bruja va para allá abajo y aquí es vamos a ver vamos a ver vamos a ver Eso ya lo sé ya Gracias por ver el video 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 Ah Vamos Hey pero hijo de tu abuela Vamos Eso que se quiere Joder Y ahí está Y bueno Pues posiblemente Así que nos vemos Chau 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 chau